Colocación de luces en el árbol navideño y sobre la fachada del edificio municipal, así como en la ornamentación del Parque Libertad, son parte de los detalles que la Comuna Santaneca ultima previo a la inauguración de luces. Estamos trabajando pues arduamente, estamos ya con la inauguración el día viernes 29 a las 6 de la tarde, espero que esto esté lleno aquí, pues de todo Santana reunido aquí, ¿verdad? Queremos darle pues un espectáculo nuevamente pues con las luces de nuestra alcaldía, pues nuestro parque y nuestras calles, así que pues espero que sea pues un inicio de fiestas navideñas pues muy bonito, muy grande para la familia Santaneca. La inauguración de las tradicionales luces navideñas será este 29 de noviembre, donde el ambiente a fiesta predominará. Damos comienzo pues iluminando y al mismo tiempo iniciando la quema de pólvora, ¿verdad? La tradicional ya quema de pólvora de todos los años. La familia Santaneca, así como visitante, podrá disfrutar de un colorido espectáculo. Con todo gusto pues estamos invitando pues desde ya pues a toda la familia Santaneca, pues y por qué no, también de otros lugares, que vengan pues aquí acompañarnos a este gran evento que va a ser el día viernes, repito, 29 a las 6 de la tarde. Espero que esto esté lleno aquí, ¿verdad? Queremos darles un espectáculo, como digo, pues a todo Santana. Como parte de los arreglos que el área de mantenimiento de la alcaldía ejecuta, también se está interviniendo el edificio municipal, aplicándole pintura para que luzca su mejor gala. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.